Raúl Jalil entre los gobernadores que podrían declarar el juicio político a la Corte Suprema. El juicio político a la Corte Suprema será tratado a partir del 23 de enero en las sesiones extraordinarias. Este y otros temas, serán ejes centrales de casi un mes de discusión. En base con esto, desde el frente de todos hoy entregaron los numerosos participes que formarán parte del proceso que a partir de ahora se abre en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Según lo presentado, un total de 44 testigos más los cuatro jueces de la Corte, serían los que el gobierno propone. Desde gobernadores hasta integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo. Aquí la lista completa. La lista completa de los citados a la Comisión de Juicio Político. 1. Licenciado Silvio Robles. Asesor y mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati. 2. Doctor Marcelo D'Alle Sandro. Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires en uso de licencia.